Aprender a identificar oportunamente cuando un niño o una niña presenta dificultad respiratoria es de vital importancia, ya que nos indica que el paciente que comenzó con una enfermedad respiratoria común, ahora se está agravando y que debe ser evaluado de inmediato en un servicio de urgencia pediátrico. ¿Cómo se pueden reconocer los signos de dificultad respiratoria? En primer lugar, el aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Qué es esto? Es una respiración rápida o un aumento de la cantidad de respiraciones por minuto. Retracción. La retracción puede ser subcostal e intercostal. Esto se produce en cada ciclo respiratorio por la contracción de los músculos intercostales y ¿qué es lo que traduce? Un mayor esfuerzo respiratorio. También se puede observar hundimiento en la zona ubicada sobre el esternón y las clavículas. El aleteo nasal es la apertura exagerada y anormal de las fosas nasales al respirar. ¿Ruidos respiratorios anormales? Esto se refiere al estridor. El estridor es un ruido rudo que se genera al tomar aire cuando la vía aérea superior está muy inflamada. Silbidos o quejidos al botar el aire también deben ser considerados anormales. Los cambios en la coloración de la piel, una intensa palidez o un color azulado alrededor de la boca o en los lechos mundiales es un signo de extrema gravedad. Y también podemos estar presente a un niño que tenga agitación psicomotora o en una etapa más tardía somnolencia al etargamiento. ¿En qué condiciones se debe evaluar al niño o a la niña? Primero retirar la ropa del niño o de la niña, calmarlo, evaluar al niño sin llanto, puede ser incluso los brazos del padre o de la madre, bajar la fiebre alta, porque la fiebre también acelera un poquito la respiración y el corazón, y observar unos minutos para definir si está o no con signos de insuficiencia respiratoria.